Ok, ahora que regresé, ¿qué hay que ver? Una de mis películas más esperadas del año, ¡eso hay que ver! Avengers Age of Ultron Avengers Age of Ultron es la nueva película de Marvel Y está protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Spader, Samuel L. Jackson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson Y esta película es la secuela a Los Vengadores Pero no es solo eso, también es lo que se le puede llamar el capítulo final de la fase 2 de Marvel La fase 2 empezó con Iron Man 3, continuó con Thor The Dark World y también tuvo a Captain America The Winter Soldier y Guardians of the Galaxy Y Avengers Age of Ultron es básicamente el gran final Y en esta nueva película, Tony Stark está trabajando en una mente artificial llamada Ultron Esta debería ayudar a Los Vengadores a mantener a la humanidad a salvo Pero algo sale mal y ahora Ultron tiene la idea de que la única manera de mantener a la humanidad a salvo Es por medio de su extinción Y ahora Los Vengadores tienen que detenerlo Con solo escuchar esa trama deben estar pensando He visto esto antes, no es muy original que digamos Y tendrían razón Esta película no es muy original Lo cual en realidad no me importa La mayoría de las películas de Marvel tienen tramas que no son muy originales Pero esto no es lo importante en estas películas Lo importante es la ejecución Y la ejecución es sumamente buena Esta película tiene excelente acción Excelentes efectos visuales Fantásticas actuaciones Y empezaremos hablando de eso último Las actuaciones son geniales Pero ustedes ya saben eso Saben que Robert Downey Jr. es perfecto como Iron Man Saben que Chris Evans es genial como Capitán América Saben que todos funcionan muy bien Y algo importante que tengo que resaltar Es que esta es una película de Los Vengadores Así que se le da especial importancia a las interacciones que hay entre los personajes Y las interacciones son realmente buenas Claro que se ven ayudadas por el guión Que es realmente bueno Pero también es el hecho de que las actuaciones son excelentes Y que los actores tienen excelente química entre ellos Hablemos un poco de los nuevos personajes Tenemos a Aaron Taylor Johnson como Quicksilver Y a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch Y debo decirlo, son... Buenos No son geniales, no son malos Son solo... Buenos Están allí, cumplen su propósito Pero no son nada grandioso Y no voy a comparar este Quicksilver con el Quicksilver de X-Men Days of Future Past Porque eso sería injusto El X-Men es mejor También tenemos a James Spader como Ultron Y hablaremos de él en un momento Primero hablemos de la acción ¿Qué puedo decir? Es Marvel La acción es fantástica Bien coreografiada Excelentemente ejecutada Es emocionante Es divertida Y los efectos visuales Que son realmente buenos Ayudan mucho a la acción Le hacen incluso mejor de lo que pudo haber sido La película es bastante larga Dura casi dos horas y media Y debo darles crédito Porque en ningún momento estuve aburrido La película es sumamente entretenida Durante todo el tiempo No solo por la acción Sino también por el humor Marvel es bastante bueno con su humor Y en esta película lo demuestran Sentí que los trailers que me gustaron mucho Eran algo oscuros Y estaba algo preocupado Quizás esto no iba a tener tanto humor Pero lo tiene y el humor es genial Ahora ¿Hay cosas que no me gustaron de esta película? Sí Las hay El problema principal que tengo con la película Es el personaje de Ultron Ahora Ahora no me malentiendan El personaje es genial James Spader hace un gran trabajo con este personaje Después de Loki Este podría ser el mejor villano que ha tenido Marvel Es divertido Es amenazante La voz de James Spader encaja excelentemente con el personaje Es un muy buen villano Pero su creación y su motivación Se ven demasiado rápido No le dan la importancia que deberían De una escena a otra Han pasado muchas cosas De las cuales nosotros no tenemos detalles Lo cual hace que su motivación Que es clara Se sienta un poco más débil Y otro problema que tengo con la película Es extrañamente el hecho de que está conectada A las otras películas Hay cosas que la película espera que sepas Y si no la sabes porque no has visto las películas anteriores Quizás estés algo perdido Eso no me importa a mí Pero me imagino que le debe importar a gente Que solamente va a ver una o dos películas de Marvel Y en cuanto a las conexiones Hay ciertas cosas que pasaron anteriormente Que crean algunos problemas para esta película Y eso crea algunas distracciones ¿Eso quiere decir que no disfrute esta película? Claro que no Disfrute enormemente de esta película Esta película es genial La acción de esta película es genial El humor es fantástico Las actuaciones son geniales Las interacciones entre los personajes Son incluso mejores que en la primera Si, tiene algunos problemas Pero eso no hace que Avengers Age of Ultron No sea una excelente película Porque lo es Así que díganme De la fase 2 de Marvel ¿Cuál ha sido su película favorita? Pueden decírmela en los comentarios Con esto dicho Soy Dejan y Ken Nos vemos a la próxima